Mucha atención, ya son cuatro los capturados por el crimen de la gente de la DEA James Terry Watson, como lo ha informado paso a paso en Primicia Noticias Caracol. Hace pocos minutos se conocieron las imágenes y las identidades de los capturados hasta este momento. Se trata de Javier Bello Murcia, Omar Fabián Valdés, Héctor Leonardo López y Edwin Gerardo Figueroa. El gobierno de los Estados Unidos los pidió en extradición. Y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. Tenemos reportes desde la Dirección General de la Policía Nacional y desde los juzgados de Paloquemao. Comenzamos con César Chaparro, que tiene nuevos detalles de este caso. ¿Qué es lo último? César, buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Pues se acaban de revelar importantes y nuevos detalles sobre la investigación que se adelantaba, o se adelanta mejor, sobre el caso del agente de la DEA asesinado el pasado jueves en la noche aquí en el norte de la capital del país. Déjame, Juan Diego, le voy a contar una cosa muy importante. ¿Cómo estaban actuando los delincuentes? Se movilizaban en estos dos taxis que usted está observando. Uno de ellos fue Héctor Leonardo López alias Bavario, quien era el que manejaba, conducía el taxi donde se subió el agente de la DEA. Posteriormente, segundos después, cuando se sube el agente de la DEA, este segundo taxi que ustedes están observando en este momento, lo persigue aproximadamente media cuadra. En este taxi, en este vehículo, se iba manejado por Omar Fabián Valdés. Al lado de Omar Fabián iba Wilson Nieto Ortiz. Este hombre, según la policía, Wilson Nieto Ortiz, aún está siendo buscado por las autoridades. Pero el hombre que atacó con cuchillo al agente de la DEA fue identificado por la policía como Javier Bello Murcia, alias Payaso, que junto con Edwin Figueleva Sepúlveda, alias Garcho, se subieron en la parte de atrás donde estaba James y le golpearon varias veces. Y cuando el agente de la DEA trató de evitar ese asalto, alias Payaso le propinó varias puñaladas en su cuerpo. Esta es parte de la investigación que acaba de revelar la dirección de la policía, aquí a cargo del general José Roberto León Rian. 96 horas después del crimen del agente de la DEA, los investigadores de la policía ubicaron a los cuatro integrantes más importantes de la banda dedicada al paseo millonario en Bogotá. El primer detenido fue alias Payaso, señalado por las autoridades de haber atacado con cuchillo al agente James Terry Watson. La captura de este hombre se logró gracias a los videos de las cámaras de seguridad. Además, hubo otro detalle que lo delató. Por ejemplo, un pantalón con manchas de sangre que pertenece al sicario o al autor material del homicidio. Una anécdota particular es que estas personas, una vez tuvieron conocimiento de ese hecho, de la gravedad del hecho, de la importancia de la víctima, procedieron a borrar toda evidencia para evitar ser detectados y ser comprometidos o involucrados en la investigación por el esclarecimiento de este homicidio. Las huellas en los vehículos también fueron claves. Fue que le quitaron las sillas del vehículo, del taxi donde se movilizaba la víctima y las trataron de vender. En este trabajo de penetración de esta banda delincuencial, nuestros investigadores compraron esas sillas y esas sillas hoy están en poder de los laboratorios forenses. Los cuatro detenidos tienen orden de extradición. Indudablemente el proceso de extradición surte de los mismos trámites que cualquier otro proceso, ya que está establecido por la legislación colombiana, que se hace todo el procedimiento respecto a la figura de extradición. La policía busca a otros dos integrantes de la organización. Estos operativos continúan en varias regiones del país debido a que ya se tienen importantes pistas para ubicar a estos dos responsables, entre ellos el que ya hemos mencionado, Wilson Nieto. Aquí podemos ver una fotografía más cercana de uno de los vehículos que participó en este hecho, pero hay un dato muy importante que ha revelado la policía en las últimas horas a Noticias Caracol. Estos vehículos taxi que ustedes observan fueron alquilados por estos delincuentes a una empresa, a unas personas que se dedican exactamente a alquilar estos vehículos, y estos delincuentes incluso pagaban más por ese valor del alquiler a las personas que les prestaban esos vehículos, mientras tanto ellos cometían todo tipo de delitos en sus carros. La información que se registra por ahora aquí desde la dirección de la policía, César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César. Seguimos hablando de este tema. Vamos ahora en vivo a los juzgados de Paloquemao, en donde se conocen más detalles de estas capturas. Julián Ríos, ¿en dónde se produjeron las detenciones de estos cuatro sospechosos? Muy buenas tardes. Pues precisamente los jueces del complejo judicial de Paloquemao aquí en Bogotá han tenido participación fundamental en el esclarecimiento de este crimen. Ellos han autorizado los operativos, por ejemplo, que se adelantaran en Villavicencio, en el Tolima, y aquí en Bogotá también se adelantaron audiencias reservadas el domingo, donde la fiscalía solicitó la interceptación de varias llamadas telefónicas de varios celulares y en el día de ayer, donde la fiscalía igualmente solicitó seis órdenes de capturas. Con estos videos y estos estimados que fueron traídos aquí a los juzgados, la fiscalía y la policía pudo actuar y capturar a estas personas. También con la información que entregó un informante a la policía y ese informante pues muy posiblemente pueda recibir los 50 millones de pesos de recompensa que ofreció el gobierno colombiano. Los operativos que permitieron la captura de los cuatro implicados en el asesinato del agente de la DEA James Terry Watson se adelantaron en Bogotá, Villavicencio y Tolima. En toda la operación de inteligencia participaron cerca de 50 agentes de la DEA y funcionarios de la policía y el CTI de la fiscalía. Con los videos y los testimonios recogidos en el lugar de los hechos, las autoridades solicitaron las primeras audiencias reservadas ante los jueces de Paloquemao. Y fue precisamente aquí en la sala de audiencias del segundo piso del complejo judicial de Paloquemao que el pasado domingo, a puerta cerrada, un fiscal le pidió a un juez que le permitiera interceptar varias llamadas telefónicas de los sospechosos. El mismo domingo de la noche apareció un informante que entregó más detalles de los posibles autores del crimen y quien recibirá las recompensas de 50 millones de pesos. Ya con las identidades, la fiscalía solicitó ayer lunes otra audiencia reservada para solicitar y pedir las seis órdenes de captura de los primeros implicados. Los celulares que le fueron hurtados a la gente de la DEA fueron clave para poder seguir el rastro de los presuntos responsables. Fueron interceptados un iPhone y un Blackberry de propiedad de la víctima, al igual que los teléfonos celulares de los implicados. Y esta madrugada finalmente se capturaron a los cuatro implicados, entre ellos los dos conductores de los taxis que participaron en el presunto paseo millonario al funcionario estadounidense. Los dos se conocen con los alias de Payaso y Bavario. En las próximas horas serían trasladados al complejo judicial de Paloquemao para legalizar su captura. Dicen expertos penalistas y los mismos jueces aquí del complejo judicial que estas personas deberían ser traídas en las próximas horas para poder legalizar no solo su captura, sino el procedimiento que adelantó tanto la policía como la fiscalía. Ya después será el trámite que adelanten los gobiernos para su posible extradición. Desde el complejo judicial de Paloquemao, Julián Río, Noticias Caracol.